Sé que andas triste y sola, llorando por las calles, que tu novio te ha dejado, que no puedes aceptarlo. Desde la Ciudad de México para el mundo, Chicago Fire, Dami Cumbia. Tal vez te sientas hoy extraña, y caminando así a solas, porque un adiós siempre te daña, cuando se entrega todo el alma. Que no hay ni calma en este mundo, que no tienes ilusiones, que no existe en el consuelo, para tantos desamores. Deja de llorar, la vida no siempre es igual. Deja de llorar, quizás un día comprenderás, que hay amores que engañan. Deja de llorar, tu dolor me quitará, deja de llorar, la tristeza seguirá. Tu corazón sanará. Con la luz de sangre, siempre te va a crearse. Deja de llorar, tu corazón sanará. Deja de llorar, tu corazón sanaré. Que me quita esperanza, tu corazón sanaré. Gracias por ver el video. Sé que andas triste y sola, llorando por las calles, que tu novio te ha dejado, que no puedes aceptarlo. Deja de llorar, la vida no siempre es igual, deja de llorar, quizás un día comprenderás que hay amores que engañan. Deja de llorar, tu dolor me quitará, deja de llorar, la tristeza seguirá, tu corazón sanará. ¡Oh! 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 ¡Oh!